Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Se tupe en el buen sentido de la palabra criolla ecuatoriana, se tupe el instante de saber si es o no el que debe notificarle al funcionario de que realmente su labor está concluida. Pero yo quiero que tenga la bondad de repetir, porque este es el elemento en el que van a discutir mis invitados en esta mañana. Tenga la bondad. ¿Cómo le preguntan al señor Contralor Subrogante? Determina que una predeterminación de responsabilidad administrativa tiene 30 días para responder y una predeterminación de responsabilidad civil tiene 60. Transcurridos estos plazos, se ha revisado la documentación que han presentado todas las personas en el asunto del Campo Zingue y se procedió a confirmar la determinación de responsabilidades civiles y administrativas. Es decir, ¿pierde la función? A mí no me corresponde establecer esas conclusiones. La Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes y en este caso hay una observación que tiene como conclusión una determinación de destitución y una glos. ¿Y quién se encargaría de ejecutar esto, doctor? Muchas gracias. Sí, muy parecido al actor mexicano de grata recordación, pues no, por lo menos él. Entonces, doctor Guarderas, usted como académico joven, muy estudioso de la ley, ya que tenemos preestablecido, digamos, la posición que tienen sus interlocutores, el doctor Oyarte y el respetable maestro Julio César Trujillo, me correspondería preguntarle a usted, el jurista más joven, a ver si usted tiene una idea concreta, porque lo que nos explicaba el señor Contralor no logré entenderle, salvo que usted tenga la… ¿Le logró entender lo que quiere explicar? Muchas gracias, Gonzalo. Realmente un gusto, un honor compartir esta mesa de trabajo con el maestro Julio César Trujillo, con el maestro Rafael Oyarte y con su amplia audiencia. Bueno, antes de justamente pasar acá a la mesa, habíamos ya tenido un primer intercambio de ideas con los distinguidos académicos y tenemos una serie de elementos que entran en discusión. Primero, hay que establecer que en efecto la Contraloría General del Estado tiene facultad constitucional para establecer la responsabilidad administrativa culposa y actualmente la civil. ¿Al tenor de qué norma? Al tenor del artículo 212, serán a funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determina la ley 2, determinar las responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionados con los aspectos, gestiones sujetas a su control, sin perjuicio a las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. Entiendo que hay una norma parecida en la Constitución de 1928 y esto es importante, Gonzalo, porque hay que tener claro que la ley orgánica de la Contraloría General del Estado es anterior a la Constitución del año 2008. Por lo tanto, ahí vamos a tener algunos elementos que no necesariamente aplican la ley a lo que establece la Constitución. Pero solamente el artículo, si usted me permite, 212 de la Constitución Política vigente, numeral 2, dice determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. Así es. Pero no le da la fuerza, el rigor que podría exigir, para que usted me mande, se necesita una norma específica. Aquí está, permítame. Exactamente, ese complemento. Bueno, tenemos la norma del artículo 45 y 46 de la Ley de Orgánica Contraloría General del Estado, 45, que establece que la responsabilidad administrativa culposa de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del Estado se establecerá a base del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trate y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones contractuales especialmente previstas en el título de la ley. Y en el artículo 46, las sanciones por faltas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad de civil, culposa o penal a que hubiera lugar, los dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, así como personeros, directivos de empleo, trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho privado con participación estatal que incurrieren en una o más de las causales responsabilidad administrativa culposas previstas en el artículo anterior, originadas en los resultados de las auditorías, serán sancionadas con multa de 1 a 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador del sector privado, al dignatario, autoridad, funcionario o servidor sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de acuerdo con la gravedad cometida, pudiendo además ser destituido del cargo de conformidad con la ley. Y luego, el quien impone es el contralor. ¿Pudiendo quién no dice esa norma? Pudiendo el contralor. El contralor se refiere al… Y el 48, cuando ya habla de la ejecución e imposición de sanciones, establece que las sanciones de destitución o multa, o ambas conjuntamente, las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora de la institución del Estado, de la que depende el servidor, de la que depende el servidor, a requerimiento de resolución ejecutoria de la Contraloría General del Estado. Dicha autoridad informará mensualmente a la Contraloría General del Estado sobre la ejecución de las sanciones y en su caso, la recaudación de las multas. Doctor Ollarte, por eso dijo usted… No, permítame… Está afuera. No, permítame terminar. Solamente dos ideas. La una, quiero leerle la parte resolutiva del contralor de la resolución. Y mil perdones, creí que hasta allí llegaba… No, esas son las normas. Ya. Confirmar la responsabilidad administrativa culposa tal, que corresponde a una multa de 5 mil 840 dólares, que equivale a 20 salarios básicos unificados por el trabajador en general, cada uno, y sanción de destitución predeterminada, en contra del señor Jorge David Glass Espinel, miembro del Comité de Licitaciones de Hidrocarburífrica, COLH, ministro coordinador de los sectores estratégicos de la Secretaría de Hidrocarburas, distrito metropolitano de Quito, provincia de Pichinche. Aquí tenemos varios elementos, porque lo primero que… La primera situación es que la destitución es como miembro del Comité de Licitaciones de Hidrocarburos, ministro coordinador. Aquí la primera inquietud es, ¿puedo yo sancionar a un funcionario que ya no ostente ese cargo? Porque no le está destituyendo de vicepresidente de la República. Cuidado. Y aquí tenemos una discusión constitucional. Ahora, lo que le está destituyendo. Yo podría… De las funciones. Podría decir que sí. ¿Cuál es el efecto de esta situación? Inhabilitarlo para que sea digno de servidor público, porque sabemos que los funcionarios públicos destituidos estarían inhabilitados para esta situación. ¿Cuál sería la autoridad nominadora en este caso? La autoridad nominadora de los ministros, de los secretarios es el presidente de la República. ¿Tendría que, por consiguiente, Lenín Moreno, ejecutar la decisión de la sanción del contralor? ¿A través de un decreto? A través de un decreto en que le destituya. ¿Le destituya? Claro. Este es porque ahí estamos aplicando lo que dice la ley orgánica contraloría. O sea, esas son las primeras interpretaciones que tendríamos que dar. Esa es la primera lectura. Ahora, yo… ¿Usted se queda con ella? Yo… A mí me llama la atención la posibilidad de que se pueda destituir a alguien que no ostente el cargo, si la destitución es a la persona. Porque, ¿quién tiene que pagar la multa? Las, los 5.400. ¿Quién es el que tiene que estar destituido? Del cargo que actualmente ostenta, pues. No puede, no, no puede destituir. Entonces, mañana la contraloría establece una glosa contra el hoy al faro y también hay que destituir a el hoy al faro. O sea, realmente este es un tema de temporalidad que es una de las situaciones que primero tendríamos que resolver. Estamos analizando la situación jurídica del ex vicepresidente Glass. El ex vicepresidente. Ocurre que en Ecuador nosotros hacemos unas normas que a veces nos llaman la atención. Y que nos parecen muy gravosas. Esta norma, estas normas que ha leído don Santiago Guarderas, sí, son del año 2002. Es decir, han regido ya 15 años. Ojo, cierto es que es ley preconstitucional, pero, ojo, también las facultades de la contraloría determinadas en el artículo 212 de la Constitución de 1998 eran similares a las del 212 de la Constitución del año 2008. ¿Les dejaron intactas? Similares, porque aquí se aumentó lo que tenía que ver con algo del control de gestión que no estaba en la Constitución anterior y que se estableció en la ley del 2002. Pero esta ley del 2002 ha sido sucesivamente modificada. No es que no se la ha actualizado. Hay muchas normas que han sido objeto de actualizaciones para hacerla conforme a la Constitución del año 2008. Pero ya cuando se la expidió en el 2002, sí se observaba que había normas que no decía eran, o sea, le daba mucho poder al contralor. El contralor en el Ecuador es un funcionario con muchísimo poder. Y siempre comentábamos que en el Ecuador tiene tanto poder el contralor que de las normas de la ley de la contraloría podía destituir hasta el presidente de la República. Y esa cuestión que se criticaba y abiertamente nunca fue corregida, es decir, nunca fue morigerada, nunca se pusieron disposiciones respecto de, por ejemplo, los dignatarios de elección popular. Es decir, ¿cuáles son las facultades del contralor a la hora de destituir un dignatario de elección popular? Porque la ley no hace ninguna distinción. Mire, en este caso, el primer responsable de lo que ha ocurrido es el ex vicepresidente Glass. ¿Por qué razón? Porque cuando a él se le comunica la predeterminación de responsabilidad administrativa y civil culposa, él tenía los 30 días para presentar los descargos respecto de la predeterminación de responsabilidad administrativa y los 60 días para presentar los descargos para la responsabilidad civil culposa. El señor se da el lujo de no hacerlo. No lo hace. Es decir, si aquí estamos discutiendo un tema, es porque al señor se le ocurrió no ejercer su derecho a la defensa. Y si el contralor ya te ha predeterminado responsabilidad administrativa y civil culposa. Si tú no te defiendes y no presentas los descargos, ¿cuál será la consecuencia, pues? Dos más dos son cuatro. ¿Qué va a decir el contralor? Yo ya te predeterminé responsabilidad administrativa y civil culposa. Tú no me presentas ningún descargo. ¿Yo qué voy a decir? Que no hay responsabilidad administrativa y civil culposa. Obviamente te va a decir, como usted no presentó los descargos, bueno, se confirma los antecedentes que yo establecí en la predeterminación de responsabilidades. Ahora, tú no sabes acaso cuáles son las consecuencias de la determinación de responsabilidad administrativa. Basta con abrir la ley. Son dos consecuencias. La multa de hasta 20 remuneraciones básicas unificadas y la destitución del cargo. Ahora, ¿puede ser solo la multa? Sí, puede ser solo la multa. Pero por la gravedad de la infracción, el contralor puede establecer la destitución. ¿Cómo no te defiendes? Me pregunto yo. Es bromista el ex vicepresidente Iglesias. Bromista. Cree que defendiéndose como se defiende en el proceso penal, diciendo que a mí no me aprueban, que a mí no me aprueban. Con eso lo ha hecho todo. Y en este caso ha hecho algo similar. No presentar descargos. ¿Cuál es la consecuencia? Determinación de responsabilidad administrativa. Y ahí vienen las dudas. Y porque comenzamos a dudar todos nosotros. ¿Puede el contralor destituir a un dignatario de elección popular? Mire, con la anterior constitución, uno tenía básicamente tres clases de autoridad pública. El servidor público, es decir, el común de los mortales que tiene el carguito de nombramiento. El funcionario, que ya era aquel, aquella autoridad con poder, ¿no? Es decir, con poder decisorio. Y el dignatario público, es decir, aquel que provenía de la elección popular. En la ley de la contraloría, siempre se determinó, y vea cómo incluso le han corregido ya el artículo, se refiere a que las disposiciones de esta ley rigen para las instituciones del sector público determinadas en el artículo 225, Constitución del 8. No Constitución 98, porque la Constitución 98 era 126. ¿Se van dando cuenta? Entonces, la ley de la contraloría sí está actualizada a la Constitución 2008. Es decir, sí, 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 el artículo 2 de la ley de la contraloría. Incluso corrigieron los artículos para actualizar el articulado de la Constitución, porque la ley es del 2002. Pero el articulado citado corresponde ya a la Constitución 2008. Es decir, bien sabían los señores revolucionarios de la Asamblea los poderes del contralor. A ellos solo les importó el tema del control de gestión. Ya sabemos por qué lo del control de gestión, que ni siquiera aparece en la Constitución, sino en la ley. Pero bueno, reformaron la Constitución y no han reformado la ley todavía. Pero bueno, no ese es el tema. Y la ley de la contraloría no hace ninguna distinción respecto de los funcionarios susceptibles de control. Además, dice, son todos. Y a la hora de establecer las sanciones por responsabilidad administrativa, no distingue, no dice, como ocurre con otras normas, por ejemplo, que dicen, ah, sí, la multa y la destitución. Bueno, salvo de, porque usted se acuerda de estas normas, salvo de los funcionarios nombrados por el Congreso, salvo de los funcionarios electos en que se tendrá que solicitar al órgano competente. Eso no lo dice. Lo único que dice la norma es que, en caso de ser un funcionario nominado, quien debe operativizar la destitución es el órgano nominador. Entonces, si yo, contralor, le destituyo al ministro, eso tiene que ser operativizado por el presidente de la República a través del decreto y así. Pero si no es autoridad nominada, porque el presidente de la República no es una autoridad designada, sino electa, no tiene órgano de nominación y la destitución es directa. Y eso ya ha ocurrido. Porque uno puede decir, la norma me parece excesiva, me parece exagerado, que esto también se incluya a los dignatarios de elección popular, alcalde de Quirindé, alcalde del Empalme, prefecto de Orellana, y así. ¿Alguien dijo algo de que no se podía? Pero si está en la ley. A mí me puede parecer excesiva la ley. Modifique la ley. Porque yo no voy a escoger que la norma aplicar o cuando no aplicarla a gusto y sabor. A mí me puede parecer mal la ley. Pero ahí está y tiene que cumplirse. Salvo que me digan que esto se aplica para el resto y no para el exvicepresidente de clase. Luego, ¿qué otra discusión ha ocurrido? Ah, es que la Constitución dice que sólo se puede destituir, ya no dice como la Constitución 98, sólo mediante juicio político, porque eso decía la Constitución en el año 98. Sino que dice destitución conforme a la Constitución. Bueno, la facultad del Contralor de establecer indicios de responsabilidad, perdón, de establecer la responsabilidad administrativa es una atribución constitucional. Eso no está en la ley. Eso está en la Constitución. Y las consecuencias jurídicas están en la ley. Pero lo que puede es ordenar la discusión. Me puede parecer terrible. Me puede parecer escandaloso. Me puede parecer... Pero inconstitucional no es. Bueno, la discusión que ha dado lugar a este tema revela precisamente el caos jurídico en que nos dejó Correa. Cuando él estaba en el poder, no nos dábamos cuenta de este caos, porque él lo resolvía con una sabatina. O con un carajazo. O con un carajazo. Decía carajazo, o salía en la sabatina, y decía cómo han de actuar los funcionarios subalternos, que para él eran todos, incluidos los legisladores y, por supuesto, los jueces. Todos eran subalternos de él. Porque él decía que era jefe de todas las funciones del Estado por ser jefe del Estado. Lo cual, para mí, era clamoroso que revelaba que un hombre que había vivido, creo que cuatro años en Europa, no haya aprendido lo que es democracia y lo que en Europa significa eso del jefe del Estado. Pero, claro, está, así se resolvían los problemas. No nos dábamos cuenta del caos en que nos creaba Correa. En parte, por iniciativa de él, porque él resolvía como él le daba la gana. Y por eso no tenía mucho interés en que las normas jurídicas sean muy claras y muy específicas, porque eso le limitaba a él el poder que con normas confusas, normas incoherentes, le facultaban resolver de acuerdo con sus intereses de cada momento. Es decir, es fruto del caos en que nos dejó Correa. Ahora, en este caos, una es, por supuesto, la facultad del Contralor porque puede destituir a quienes, aquellos funcionarios que tienen funciones específicas en la Constitución y en la ley. Pero el vicepresidente no tiene funciones específicas porque él es un funcionario altísimo. Eso sí, en cuanto a dignidad, pero en cuanto a poder no tiene ninguno que puede decir esto me garantiza la Constitución y por consiguiente yo tengo facultad para ejercer estas. ¿Qué importancia tiene la entidad nominadora del vicepresidente de la República en cualquier aplicación o en cualquier constitución? Es parte precisamente de este caos porque no existe entidad nominadora porque lo que el que nombra al presidente y al vicepresidente de la República es el pueblo en elecciones. Por consiguiente no hay una institución. Si comete esta segunda autoridad nacional en el ámbito ejecutivo, si comete irregularidades, ¿quién tiene que controlar tanto al presidente elegido por votación popular como al vicepresidente en idénticas circunstancias sino la entidad de control? ¿Y hasta dónde puede llegar el señor Contralor si hasta ordenar incluso su inmediata destitución por haber cometido un hecho penal o penal administrativo o no administrativo? Lo que ocurre es que el presidente sí tiene facultades señaladas en la Constitución, pero él no las ejerce directamente. Él las ejerce a través de los ministros que dependen de él y por consiguiente los ministros que firman todos los actos del presidente para que sean ejecutables responden y le eximen de responsabilidad al presidente de la República. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Que Glass no tenía atribuciones, pero se las dio Correa y le expuso al juicio al que están expuestos los funcionarios subalternos. Este caos nos deja... Doctor, ¿para lavarse las manos? ¿Con qué objeto le hizo...? Parece que... Le creó esta trampa prácticamente al mismísimo compañero de Fórmula, ¿no? Vistas a esta altura, las cosas parece que Correa les dejó entrampados a los correístas, incluido a Glass. Pero entonces los malos pensamientos nos hacían creer que necesitaba este tipo para esculparse Correa y que la responsabilidad caiga en las personas que no fueran él, desde el vicepresidente y por supuesto los otros funcionarios que dependían ya directamente del presidente de la República. Y Vista ahora parecía que era una trampa, pero yo creo que no era trampa, ciertamente. ¿Era viveza? Era complicidad. Es verdad que la Constitución establece la facultad determinadora en el artículo 212, la facultad que tiene el contrador de establecer la responsabilidad administrativa, pero la Constitución no establece la sanción. La sanción la prevé la ley, la norma secundaria. En el artículo 145, que establece las causales de cesación del presidente de la República, efectivamente hay una modificación con respecto al artículo 167 de la Constitución de 1928, porque para esta Constitución, como muy bien lo ha señalado Rafael, son varios los casos a través del cual puede ser destituido. Por eso el constituyente lo que estableció es la destitución, pero de acuerdo con la Constitución, no dijo de acuerdo con la ley. Es un punto que hay que tener, solo de acuerdo con la Constitución. Y Rafael conoce perfectamente que en derecho público únicamente se puede hacer lo que esté establecido en la ley. La Constitución no dice destitución de acuerdo con las causales de la Constitución y la ley, como en muchos artículos lo señala y deja abierta la posibilidad de que se vaya a la legislación secundaria. Entonces, tenemos por un lado que en el artículo 145 que establece las causales de cesación, únicamente se establece de acuerdo con la Constitución, no con la ley. El 212, que establece las atribuciones de la Contraloría, establece la facultad determinadora, pero las sanciones las prevé la Ley Orgánica de la Contraloría. Ahora, hay un grave problema con el 48, que establece que la sanción de destitución o multa o ambas las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora. Y aquí tenemos lo que decía el profesor Julio César Rujillo en cuanto cuál es la autoridad nominadora del vicepresidente de la República. Ahí no tenemos, ahí tenemos un grave problema. Y, Rafael, en eso me permito disentir, y yo creo que muy respetuosamente, cuando dice que aquí no se establece la destitución en el caso de funcionarios, pero está hablando de la destitución en general, no está hablando del dignatario en el funcionario, establece que aquí también tuvo que haber hecho la distinción, probablemente, ese es un tema. Y a mí me parece muy grave, más allá de eso. Claro. Y ahí sí puede estar de acuerdo con, puede ser que a mí no me guste lo que decía Rafael Yarte, puede ser, pero yo no veo un Estado de Derecho que el Contralor General pueda destituir al vicepresidente y al presidente de la República, es decir, dignatarios de elección popular, ¿sí? Por esta falta secundaria que es la imposición de una responsabilidad administrativa. El artículo 145 que el doctor dice que tenemos que interpretar literalmente, lo voy a interpretar literalmente, artículo 145, la presidenta o presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes. ¿Son causales de cesación del presidente o del vicepresidente de la República? Del presidente de la República. ¿Es aplicable el artículo 145 al vicepresidente de la República? Sí o no. Artículo 149. Quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente o presidenta de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. ¿Dice el artículo 149 que se le aplica a las causales de cesación del 145? No. Interpretación literal de la norma, entonces. Yo concedo, entonces, no tengo ningún problema en conceder que el artículo 145 es una disposición acabada de causalización para el presidente de la República, pero el artículo 145 no es aplicable al vicepresidente de la República porque el artículo 149 de la Constitución no dice que al vicepresidente de la República se le aplica los mismos requisitos y estar sujeto a las mismas inhabilidades y causales de destitución del presidente de la República. Eso lo decía la Constitución de 1998. Era la Constitución del 98 la que reenviaba las causales de cesación presidenciales al vicepresidente de la República. Concedo, doctor Herrera, entonces, el artículo 145 no es aplicable al vicepresidente de la República. El Contralor no está limitado por el artículo 145 número 3 que yo creo que sí aplica, pero bueno, le concedo, no aplica el artículo 145 número 3 al presidente de la República. Entonces, al presidente de la República no le podría destituir el Contralor porque el artículo 145.3 dice que destitución de conformidad con la Constitución. Le voy a cerrar nomás ahí. Entonces, sí puedo, el Contralor sí le puede, como lo ha hecho, destituir al vicepresidente de la República porque le insisto, interpretación literal al artículo 427 de la Constitución, no le puedo aplicar el artículo 145 al vicepresidente de la República. Bueno, quedamos en la confusión que reina en el país. Quique nos la dejó Rafael Correa porque eso le convenía a él para poder ejercer discrecionalmente el poder como lo ha dicho el doctor Herrería. Tenemos un ordenamiento jurídico disperso, incoherente, incompleto en muchos sentidos. Ya les decía, inicialmente el presidente no tiene directamente la facultad de hacer las cosas que la Constitución le prescribe que hacer con facultades suyas porque lo hace a través de los ministros y así los ministros lavan la culpa del presidente y asumen ellos y a los ministros si está regulado en la Constitución y la ley que se puede hacer en el caso de incumplimiento de sus deberes. El vicepresidente no sólo que no tiene atribuciones sino que no ni siquiera tiene propias. No tiene atribuciones para contratar para hacer el negocio prácticamente que hizo. por supuesto no tiene tanto que fue necesario un decreto del presidente por el cual encarga y al vicepresidente por ese encargo lo degrada al nivel del funcionario que tiene que ejecutar aún las decisiones del presidente en este caso lo degrada al nivel de un ministro cualquiera y por consiguiente me parece que la Constitución al degradarlo a ese nivel al vicepresidente lo somete a las mismas autoridades y a las mismas responsables que cualquier otro funcionario. El problema más bien está también pendiente es de si el Contralor le responsabiliza por los actos que y le sanciona por los actos que realizó como ministro o vicepresidente encargado ciertas atribuciones por el presidente de la república o como vicepresidente de la república ciertamente a mí me parece que en este caso la sanción tiene que obligarse para el cargo que actualmente está en funciones porque sería vergonzoso que le dice usted es un delincuente pero siga nomás gobernando y gobierne desde la cárcel sería una vergüenza que no la soporta nadie y por supuesto no el sentido que no la soporta